La tasa de deforestación ha disminuido considerablemente en el país y la ejecución del programa Renvisión Amazonía ha sido fundamental para que con ayuda de las comunidades se mantenga el bosque en pie. En este espacio hablaremos de los resultados de este programa. Y precisamente estamos con José Yunis Mebarak, coordinador general del programa Renvisión Amazonía, quien nos hablará acerca del balance de la primera fase de ejecución. José, es un gusto poder conversar con usted. Por favor cuéntenos qué balance hacen desde el programa Renvisión al mirar las cifras oficiales de la deforestación. El cierre de Renvisión 1 tiene un balance positivo, primero que todo para el país, porque el país bajó su tasa de deforestación. Es decir, el programa arranca en el 2016 con una tasa de 220 mil hectáreas y ya para cuando está su cierre está en la mitad, 120, 110, eso ya es positivo. Que sea todo este programa, no, son muchas más cosas, pero un actor de esta bajada de la deforestación evidentemente es el programa. José, ¿los objetivos que se habían establecido se llevaron a cabo? Los objetivos que se tenían previstos se cumplieron en su totalidad, digamos, tanto la ejecución de los recursos que se nos dieron, pero también en los beneficios que se hicieron a las comunidades, comunidades campesinas, 12 mil 500 familias beneficiadas, bien sea por pagos por servicios ambientales o bien fuera por extensión agropecuaria o bien fuera por algún crédito o algún proyecto productivo. Comunidades indígenas, distribución de beneficios, todos los recursos que se hicieron con ellos también se ejecutaron. Ahí hay un avance también en un mensaje de confianza entre las partes, es decir, y un mecanismo que funciona distribuyendo recursos hacia estas comunidades indígenas que a propósito analizamos con ellas siempre en los avances año tras año, 140 proyectos, 70 de ellos de mujeres, pero también que beneficiaron y llegaron al 70% de los territorios indígenas donde habitan alrededor de 25 mil familias. Y evidentemente todas las metas que nos trazamos de ordenamiento y ordenación forestal o fuera beneficios o probar cómo era el sistema de pagos por servicios ambientales para escalarlo, se hicieron políticas muy importantes, se aplicaron desde el modelo de ordenamiento territorial ambiental, MOTRA para todo el país y esa región de la Amazonía, perdón, para esa región de la Amazonía están ya hechos, pero también el plan de transporte intermodal para la Amazonía, que son políticas de gran impacto y de largo plazo, la definición de la frontera agropecuaria, por decir algunas. Entonces el programa dio los resultados que se esperaban, que es sembrar todas estas semillas, todas estas confianzas, todas estas pruebas de concepto para lo que está haciendo ahora el nuevo gobierno, que es escalarlo con el plan de contención y otros. Es indudable la importancia de trabajar con las comunidades en la lucha contra la deforestación y Re-Invisión Amazonía es un claro ejemplo de eso. Un agradecimiento especial a José Yunis por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes por conectarse. Los invitamos a estar al tanto de los avances de este programa en pro de la conservación. Chao. Conservar el bosque sí paga, cuidar esta riqueza natural es nuestro compromiso. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.minambiente.gov.co. Colombia, potencia de la vida.